Estas son las mañanitas que cantaba el Rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Bonifacio, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor Cura te dijo, Bonifacio te has de llamar Con casquines y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!